El Museo de la Revolución Mexicana El Museo del Estado Casa de Alpeñique Una casa poblana increíble También el Barrio del Artista La Casa del Mendrugo El Museo Viviente El Museo Amparo La Fototeca Juan Grisóstomo Méndez El Museo Taller Erasto Cortés La Galería de Tesoros de Catedral Está también el Museo Bello y González Que es donde estamos ahora Está el Museo del Automóvil Ahí pueden ver el Papamóvil El Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Uno de los más visitados últimamente Y por último El Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos 31 de enero fue la primera noche del Museo del Año Tuvimos una asistencia de 15.902 personas Habíamos anticipado que iban a ser 12.000 Tuvimos un poco más Esto debido gracias al gran esfuerzo Que hacen ustedes por difundir De las encuestas que hemos hecho Nos dicen que los poblanos se enteran Por los medios de comunicación De que hay noche entera Entonces se los agradezco Y espero que para esta Que esperamos también A lo mejor entre 12.000 y 15.000 Rompamos el récord Y que veamos un sábado por la noche Que la sede de Puebla Esté llena, engalanada de visitantes